En la ciudad está pasando lo que tenía que pasar cuando no se cumplen con las obligaciones políticas de abonar los salarios a la gente y de respetar un proceso de negociación o de diálogo. Cuando las cosas se imponen o se hacen con hechos consumados, pues la gente se revela. Mira el caso de las compañeras de Limaza, los que llevan tres días sin ir a trabajar, o el caso de los compañeros del ayuntamiento que se van a poner hoy en la puerta porque no han cobrado, o los del INESU que me han anunciado hoy que es probable que retienen el servicio porque no tienen pagas hoy. Y es probable que mañana y el lunes ya estén en huelga. Es decir, la situación es muy complicada porque la regidora, que es la que tiene que dar fin a esto, pues no lo pone. No hay dinero, porque es verdad que no hay dinero, pero yo creo que tampoco hay mucha voluntad, por mucho que nos digan que no, ni por parte del ayuntamiento ni por parte de la empresa. Me he encontrado un poco defraudado con su actitud de ella, en el sentido de que nosotros esperamos con ella tener más diálogo, más diálogo directo con ella, y ella está pasando olímpicamente de lo que son los sindicatos y concretamente la representación de los trabajadores, te hablo de los comités de empresa. Ella va directamente en plan populista a hablar con la pancarta, con la trabajadora directamente, parece que esa política le ha ido bien ateófila en Cádiz, y ella lo está ahora mismo también trabajando aquí en Jerez. ¡Giorgia! 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 ¡Giorgia!